Saludos cordiales mis queridos y respetados amigos, les habla el periodista Omar Matos. En la próxima edición de FM News los invito a que conozcan una de las grandes sorpresas que tiene First Medical para la población sorda en Puerto Rico. Llega a la isla el campeón tenimesista Enrique Yesue Ríos Torres. No se pierdan las imágenes. Con esto y más los espero en la próxima edición de FM News que es de aquí como el coqui.